Doctor Juan Carlos Torres Así yo quiero mi vida, estar contigo inseparables Así yo quiero mi vida, estar contigo inseparables Yo soy tu poeta, tu compinche, soy tu amante peregrino y en las noches tu lucero Deja que la luna tome vino, que brinde con las estrellas este amor puro y sincero Deja que la luna tome vino, y que brinde con las estrellas Miguel Ángel y Lich Inseparables, inseparables, somos los dos inseparables Inseparables, inseparables, somos los dos inseparables Puedo irme lejos, como ave perdida, como los piratas buscando tesoros Pero aquí en mi pecho te llevo prendida, eres mi estrellita cuando estoy tan solo Y si mil mujeres quieren mis caricias, yo les digo siempre que tú eres mi todo Que no me miren, que no me toquen, que yo soy tuyo de día y de noche Gracias por ver el video